Si me ha perdonado a ti, me ha perdonado a Dios Tengo que son vivir la pena de que yo, yo Ando maridando por la calle que me desaste Uyendo las mentores con llamadas de casco Y me diga que no quiero este reto no supiré Pero le pido a los que me cuidan Porque no maridando por la calle que me desaste Uyendo las mentores con llamadas de casco Y me diga que no quiero este reto no supiré Dejo las mentores con llamadas de casco Y me diga que no quiero este reto no supiré Y me diga que no quiero este reto no supiré Y me diga que no quiero este reto no supiré Y me diga que no quiero este reto no supiré